Testimonios El amor bendito de Jesús de Nazaret Por medio de la predicación de su siervo Ricardo Claure Peñalosa Mi nombre es Lizeth Duriona Medrano, soy de la ciudad de Sucre Quiero testificar acerca del 15 de febrero de este año 2013 Testificar aquello que el Señor ha hecho en mi vida Al recibir la noticia me quebranté mucho Fue un gozo inefable que había en mi corazón Cuando dijeron que el pastor Ricardo Claure iba a estar en esta ciudad Fue de mucha bendición para mi vida Sabía que el Señor iba a obrar en mi vida Que iba a obrar en muchas personas Tuve el privilegio de poder servir en el coro en ese día Y nos preparamos arduamente, preparando los pasos Limpiando nuestro corazón Fue algo tan hermoso Ya al estar en el ministerio de alabanza Tenía un quebrantamiento Quebrantamiento que solo el Señor ponía en mi corazón Cuando ya ingresó el pastor Ricardo Claure Nosotros estábamos orando En escuchar su voz me entró algo hermoso Que pude sentir al escuchar su voz del pastor Fue algo hermoso Fue algo hermoso Que solo el Señor lo hizo Al cuando cantaba el pastor Ricardo Pude sentir un amor Un amor que llenaba todo Todo mi ser Aún tal vez aquel vacío que había en mi corazón El Señor lo llenó todo mi ser Fue algo sobrenatural Que hizo el Señor ese día Llenó Me llenó de su amor De su misericordia Y solo el Señor Me hizo entender Que nada Nada puede llenar aquel vacío Que no solo es su amor de Él Ese amor que nunca se termina Es un amor puro Y al estar ahí Fue tan hermoso Que en la parte final Cuando ya estaba por terminar El pastor Nos veía con tanto amor Con tanto amor Que al final había A los ambos costados Muchas vidas Los del medio ya se habían ido Muchas vidas El pastor los llamó con amor Que pasaran adelante Muchas vidas se acercaron a ellos Donde fue Donde fue Fue un cántico hermoso Que nos llenó de su amor Y de su misericordia Era algo sobrenatural Que nos faltan palabras Para escribir Aquello que pude sentir Era tan hermoso Que yo era Algo hermoso Que nunca voy a olvidar Al finalizar Cuando ya finalizó Yo sabía Que el Señor Iba a obrar Y tenía algo preparado Para mi vida El pastor salió Del pólpito Ya despidiéndose Detrás del pólpito Estaba ahí Y al ver nosotros Llorábamos Y nos bajamos Del pólpito Donde estaban Las hermanas del coro Nos bajamos Y al verle al pastor Al siervo Del Dios Santísimo Fue Sin importar nada Y corrí Y le abracé Al abrazar al pastor Pude sentir La presencia del Señor Pude sentir Un amor Un amor Que no todo Todo mi ser O algo sobrenatural El Señor Lo tenía preparado Así pude abrazarlo Al pastor Y sentía algo Hermoso Se vi Y yo no vivía Con mi padre Sentía un vacío Por eso Para abrazar Al pastor El Señor El Señor Lo llenó todo Todas las hermanas Del coro Nos empezamos A abrazarle Y le decíamos Pastor Que el Señor Te bendiga Y ese entonces El pastor Empezó a cantar Y dijo Es su amor Que liberta Es su amor Que nos sana Es su amor Es su amor Que restaura En ese momento Era realizada Aquello que decía Era un amor Que lo llenaba Todo Era un amor Que restauró Mi vida Que restauró Mi corazón Era un amor Que libertó Era un amor Que llenó Todo Mi ser Fue tan hermoso Que el Señor Me pudo hacer Experimentar Agradezco al Señor Por tanto amor Y misericordia Que tiene Con nuestras vidas A pesar que Le fallamos Él está ahí Y poder Experimentar Algo Que es tan hermoso Poder sentir El amor De nuestro Señor Algo hermoso Algo sobrenatural Es mi falta Palabras Para explicar Lo aquello Y ahora estoy Agradecida Con nuestro Señor Por su amor Y su misericordia Amén Amén Testimonios El amor bendito De Jesús de Nazaret Por medio De la predicación De su siervo Ricardo Claure Peñalosa